¿Se le ha quedado por acá o no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espérate, espérate, espérate Bella, ¿estás bien? ¡Bien! Todo iba tan bien El karma, me llegó el karma Puto karma Todo iba tan bien, joder ¿Es por acá en tu casa? Sí, claro, esa de frente No pasa nada, no pasa nada A ver, déjame ver